Hola que tal amigos, muy buenos días, estamos iniciando nuestro programa de medicina naturista a mi estilo doctor Antonio Chávez. Así que en un momento estamos dando inicio, estando en las instalaciones y esperando hacer la conexión con el 920 de amplitud modulada. Y a través de YouTube, nos estás viendo en nuestro canal, en mi canal como doctor Antonio Chávez, Facebook y en YouTube igual doctor Antonio Chávez. Y estamos iniciando, estamos encadenándonos, uniéndonos a la televisión en vivo en el 920 de amplitud modulada en el estado de Puebla, estado de Tlaxcala, esperando que nos den la entrada. Hola, muy buenos días, pues ya estamos aquí en el programa de medicina naturista, medicina alternativa del doctor Antonio Chávez. Y bueno, pues como todos los días, ya saben que les traemos temas muy interesantes. No sin antes recordarles que vamos a consultar el día de hoy, a partir de las 12 del día hasta las 5 y media de la tarde en horario corrido, aquí en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-8893, 248-8893. Y allá en Chulula, 7 Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo. A media cuadra del Cerezo puedes buscarnos, recuerda que bueno, pues ahí Eli está de 10 de la mañana, 5 de la tarde en horario corrido, de lunes a sábado. Y aquí nosotros los domingos estamos de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde solamente, así que búscanos, con mucho gusto te vamos a atender el día de ahora. Y bueno, pues todos los días, recuerda que bueno, pues empezamos a consultar, terminando el programa pueden venir a consulta, o pueden hablar con Pili aquí al 248-8893, a partir de las 12 del día en adelante, para apartar su cita para el resto de la semana, o también para el transcurso del día. Hasta las 5 y media los esperamos a consulta, tenemos, cerramos la tienda, y bueno, pues un poquito antes de las 5 y media pueden ustedes venir a consulta. Ya más tarde a las que ya no, eh. Ya, ya se escuché. No, ya, ya estamos muy cansados. Y bueno, el doctor decía que hablábamos de pacientes diabéticos. Ahorita están en una etapa de miel, yo no veo que les interese mucho cómo están, pero ¿qué tal las neuropatías? Uy, al orden del día, el herpes zóster. ¿Qué tal las neuropatías? ¿Qué tal el herpes zóster? El herpes zóster es una enfermedad caracterizada por el virus del herpes zóster. Dice que al niño, el varicela zóster, pero ahí está, al niño que no le dio varicela, al adulto que no le dio varicela de niño, recuerden ustedes que en la etapa adulta le va a dar el herpes, el herpes zóster. Y bueno, pues deje ustedes que les dé en el lado de la región, este, intercostal, ¿no? O que les dé a lo mejor en la panza, o que les dé a nivel de las columnas. Pero si les dan los genitales, ¿qué tal? O les dan la cabeza, ¿sí? ¿Qué tal el herpes genital? Es horroroso. He visto gente con herpes genital a donde en verdad es verdaderamente horroroso. La mañana estaba yo escuchando y leyendo un artículo sobre lo que es el BPH. Sobre una de las grandes variedades del virus del papiloma humano, cuáles son las predisponencias, cuáles son las que te pueden causar cáncer, finalmente a la cáncer cerviculterino. ¿Qué pasa con las irregularidades que hay a la prueba del papá Nicolau, Toñito? Ah, sí, muchos errores. Que están pasando muchos errores a donde no es detectado el virus del BPH y que con el tiempo tiene síntomas de cáncer y resulta que el papá Nicolau sigue saliendo normal. Sigue sangrado y tú sigues saliendo normal. Así te hagas el ultrasonido y te vuelvas a hacer el estudio del papá Nicolau. Y estaba, esta historia estaba contada por una enfermera que ella dice, yo conociendo todos los parámetros, yo conociendo muy bien cuándo es la evolución del cáncer puterino, cuál es la evolución del cáncer endometrial. Y en verdad se me escapó. Yo estando como profesional de la salud, revisándome cada seis meses, cada año. Ayer una señora me decía que si ya no te hacen el estudio cada año en instituciones de salud, yo no sé si sea cierto o eso, sino que cada tres años, sales bien cada tres años. Madre mía. Entonces yo le decía, no, sabe que no, usted se lo tiene que hacer porque una persona que después de dos años de haber dejado de arreglar y empiece a arreglar otra vez, aguas, porque puede tener cáncer. Entonces tiene que volver a hacerse su particular con una colposcopía. Por favor. Y me dice, no, lo que pasa es que ya no lo hacen en salubridad. Entonces vaya a un laboratorio particular, pero no lo puede dejar así. Entonces estaba viendo todo lo que era un largo artículo sobre eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué errores se están cometiendo para no detectar oportunamente el cáncer endometrial, cáncer seducuterino, cáncer de ovarios? ¿Qué está pasando? Porque no se está pudiendo erradicar. Estamos hablando de países del primer mundo, como es Estados Unidos. Entonces debemos tener mucho cuidado con todo esto que estamos haciendo. El otro día el doctor Chávez, alarmista, dio toda una cátedra sobre el BPH, las cifras de BPH, que aunque tú digas que ya tu ginecólogo, ahí va esa parte de error y se puede creerlo. Y si lo tiene todo, todas las personas. No todas. No todas. Pero cuando tienes el primer brote de papiloma humano, aunque te lo hayan quemado, aunque te hayan puesto todas las cosas que dicen conciación, en crioterapia, aunque haya pasado eso, tienes que estar constantemente. Y se trata de hacer un papá Nicolau con colposcopía y todos los estudios complementarios. No seguir, nada más hacer un papá Nicolau simple, porque ahí está el error. Ahí está el error, Trenito. Ahí puede que me fiche. Entonces, yo estaba escuchando el... Ahí sí es un testimonio de vida de la paciente con ese tipo de cáncer por BPH, donde hablaba. O sea, yo soy una profesional de salud. Yo estuve así. Yo no lo hacía conscientemente cada año. Me hacía mi estudio en ultrasonido y no pasaba nada. Y mi ginecólogo me decía que estaba yo bien. Empecé a sangrar, empecé a tener síntomas, dolor, bajo bien todo. Y me seguía saliendo bien mi papá Nicolau. Pero no se hacía un estudio más profundo como hacerse una colposcopía o una biopsia. Cuando se dio cuenta tenía cáncer, después de seis quimios y cincuenta radiaciones, ahí estaba llorando. Pero el doctor tuvo que pasar el sufrimiento por confiarse, como muchas mujercitas que dicen, no, si a mí ya mi doctora me dio alta, ya me dijo que ya mi papá era como... como... Si, sí, 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 pasa. Pero la peor es esto. La primera vez que tú tienes un contacto, lo más que es un contacto de tiempo. Si tienes compañeros sexuales, si tienes compañeros sexuales, ni cosas novia, pues ya se jodieron todo por una mala posibilidad y una mala práctica médica, tanto el que está a este lado como la paciente por no tener precaución entonces es un tema muy complicado, es un tema muy común y esto es un caso que les iba a dar la clasificación del virus ¿sí? del paviloma la relación pero me acuerdo que la mañana me desperté y bueno, finalmente yo no sé a nosotros nos llega el internet es maravilloso, las redes sociales son maravillosas, porque de acuerdo a lo que tú ves, te llegan esas notificaciones de medicina, entonces lo primero que hago es eso, y me gusta estar escuchando, pues estar viendo las estadísticas y todo y esto que lo esconde, bueno, pues es muy real mira, yo siempre uso un wifi yo ya tengo wifi aquí en mi casa, para estar aunque yo esté durmiendo estoy conectado a la red es más fácil, es más fácil así soy también servidor del doctor en esta bella mañana la mañana plaza de la casa rosa del 21 de junio del año 2018 entonces ponemos una pausa y les damos con más el naturista a mi estilo doctor Antonio de la casa rosa de la casa rosa la casa rosa y la casa rosa es más fácil y la casa rosa 17 veces más gaseos que la red y y 4 veces más y ropa y todo